Los patentamientos de maquinaria agrícola alcanzaron en junio a 774 unidades, con una alza interanual del 11% y una baja del 8,7% en relación con el mes de mayo, en un comportamiento que se dio por igual en cosechadoras, tractores y pulverizadoras, según el informe difundido por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, ACARA. En el primer trimestre, las unidades patentadas en las tres categorías se fueron 3.795, un 29,2% más que en el periodo enero-junio de 2021. También se destacó que el 96% de la maquinaria agrícola patentada en los primeros seis meses del año fue de fabricación nacional. Por otra parte, la entidad planteó una serie de interrogantes sobre lo que podría tratarse de una desaceleración o una cuestión de estacionalidad. En el segmento de cosechadoras hubo 72 unidades patentadas, con una suba interanual del 14,3% y un descenso mensual del 20%, con un crecimiento de 38 puntos porcentuales en el acumulado del primer semestre. En la clasificación por empresa, John Deere continuó liderando el mercado con el 49% del total, despegándose un poco más de sus seguidores, SKC con 23%, y New Holland con 19%. En cuanto a tractores, en junio se patentaron 625 unidades, con un incremento del 8,3% respecto del mismo mes del año pasado, y una baja del 7,5% en comparación con mayo, y un aumento de 30 puntos en el primer semestre en relación con el mismo periodo de 2021. John Deere también es la compañía con la mayor cuota de este mercado, con el 31%, seguida por Pauly con 22% y New Holland con 16%. El mes pasado se patentaron 77 pulverizadoras, un 35,1% más que 12 meses atrás, pero un 6,1% menos que el mes anterior, con un primer semestre que superó en un 45% el desempeño de la primera mitad de 2021. El mercado de pulverizadoras lo lideró el mes pasado Pla con el 35% de cuota de mercado, y Metalfor con 29%, que fue la segunda, y Caimán tuvo el 18%. En este segmento en breve empezarán a aparecer los nuevos productos nacionales de KC y New Holland, y seguramente tendrán impacto en las participaciones, apuntó Akara en un comunicado.